Tres, cuatro... Yo no sé si tú, no sé si yo Seguiremos siendo como hoy No sé si después de aparecer Vamos a sentir la misma sed Para qué pensar y suponer No preguntes cosas que no sé No sé, no sé dónde vamos a parar Eso ya la piel nos lo dirá Para qué curar y prometer Algo que no está en nuestro poder Yo no sé lo que es eterno No me pidas algo que es el tiempo ¿Se la sabe? Yo no sé De mañana Yo no sé mañana Yo no sé mañana Estar aquí Yo no sé si después de... No me pidas más de lo que no No me pidas más de lo que no Yo no sé mañana Yo no sé mañana No sé mañana Yo 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 no sé si después de... Yo no sé si después de... Yo no sé si después de... No sé si después de... ¡Vamos!